Sábado noche, 19, 80 Tengo bebida fría en la nevera Luces neón por toda la escalera Toque de liter, chiquito de absenta Y me tengo pibón Pues ya esta noche pasa la mente tu y yo Gotas de toche pa' que vuela mejor Y se va calentando el ambiente Yo te busco entre toda esta gente Dime, dime, dime dónde estás Tu boquita de fresa, mi mojito de menta Las cosas bonitas al fin se encuentran Dos trocitos de fruta, si quieren se disfrutan Te invito a mi fiesta, en mi casa la una Noche ochentera, toda noche entera Hay una cola que te da, pero Baby, con quien quieras Noche ochentera Toda la noche entera Con la cadera Que bailamos la lenta tu y yo La noche entera Era, eh, eh Como una noche ochentera Era, eh, eh La, la, la noche entera Era, eh, eh Como una noche ochentera Era, eh, eh, eh Que jugaremos como en las vegas Lo que pasa aquí, aquí se queda La policía en la puerta Pero nadie nos va a frenar No, díselo Que esta fiesta no acabó Tome dos, entiende el rol Y salimos del balcón a gritar Que la vida es pa' disfrutar Que no sobran ganas de amar La vecina empieza a picar Que quiere subirte a bailar Que quiere subirte a bailar Noche ochentera Toda la noche entera Hoy me juega que era Pero ven con quien quieras Noche ochentera Toda la noche entera Cógeme la cadera Que bailamos la lenta tu y yo La noche entera, era, eh Como una noche ochentera Era, eh, eh Toda la noche entera Era, eh, eh Como una noche ochentera Era, eh, eh Tu boquita de fresa Y un poquito de menta Las cosas bonitas Al final se encuentran Noche ochentera Toda la noche entera Hay uno que te espera Pero ven con quien quieras Noche ochentera Toda la noche entera Cógeme la cadera Que bailamos la lenta tu y yo La noche entera, era, eh, eh Como una noche ochentera Era, eh, eh La, la, la La noche entera, era, eh Como una noche ochentera, era, eh ¡Suscríbete al canal!